Vamos a ver la nota que le hacía el señor Diego Carabelli y algunas imágenes desafíos. Vamos, dale. Estamos acá en el cumpleaños de un personaje, un amigo, el Chino Traverso. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Con mucha gente acá y con todos ustedes que son amigos míos. Vinimos, hoy estamos en Sobremonte. No es raro. Yo te tengo mucho que agradecer de los tiempos de Archie, los comienzos míos, todo. Te lo debo a vos y a los chicos, me tratamos muy bien. Y vine hoy a tu cumpleaños a ver cómo la estás pasando. Todo bárbaro. Muy bien. Y te quiero decir que sos un buen discípulo, un buen organizador y que saliste de lo mejor. Gracias a Dios. Tú eres una buena persona, ante todo. Mirá, tenemos un minuto y medio para hacer, así que vamos a preguntarte un par de cositas. Tu cumpleaños, tradicional. ¿Hace cuánto que los festejás en la discoteca que estuviste? En Archie... Hace cuatro años que los festejo. Los festequé primero, el primer aniversario en Pío Baroja. Cumplí 20 años. Ahora como 27 cumplí más o menos. La verdad. Cumplí 20 en Pío Baroja. 21 en Archie, 22 en Archie, 23 acá en Sobremonte. Mentira porque cumplo 24. 24. Cumplo 24. Sabés que las cámaras de la movida te hicieron una cámara oculta y te descubrieron. 24 años. Andabas mintiendo por ahí que decías que días 18 años. Pero realmente aparento 17 años. Mucha gente me da 17 años. ¿Y lo yo? Medio mentiros acá que estás con unos amigos parece... 17 años parece, ¿no? Si no. Acá. Yo le quiero agradecer a toda la movida por haber venido acá y a toda esta gente que ha venido acá hoy a mi cumpleaños. ¿Cuánta gente hay? No sé, sinceramente no sé cuánta gente hay, pero yo calculo que habrá 1.300 personas más o menos. Che, un bárbaro esto de Sibeli para cooperar así con un peso. Para colaborar una entradita, un peso con Sibeli. Todo para Sibeli. Si no, te agradezco mucho que seas así, modesto. Yo me acuerdo la vez que cerró Archie el último día que... Todos los chicos de Archie te levantaron en brazos, lo que vos te largaste a llorar. Sí, me parece que me largue a llorar con razón. Lo quiero mucho a Archie y quiero... También ahora quiero mucho a Sobremonte. Y quiero a toda la gente ante todo. Gracias a todos. Gracias por venir hoy a mi cumpleaños. Y bueno, quiero agradecer a la movida por estar hoy aquí. Si no, muchas gracias. Si no, si no. A lo que. El mundo es azul El mar susurra entre las olas